Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del tenis de mesa sonsoneño que sigue dándonos buenas noticias. Esta vez por cuenta de la tenis mesista sonsoneña Jessica Lorena Alzate Mejía. Antioque se quedó con el título general de Juegos Clasificatorios Nacionales Melgar Tolima 2021, con la destacada actuación de la tenis mesista sonsoneña Jessica Lorena Alzate Mejía, que consiguió tres medallas de oro y una de plata, destacándose como la deportista con más medallas conseguidas en el certamen. Jessica ganó oro en individual, dobles, equipo y ganó bronce en mixto. Con este importante resultado, la deportista sonsoneña espera estar viajando durante el 2022 a diferentes competencias internacionales para buscar su sueño olímpico. Esta deportista sonsoneña jugará en diciembre los Juegos Intercolegiados que irán hasta el 3 de este mes. Para el próximo año espera competir en diferentes torneos internacionales en países como Estados Unidos, Alemania, España, Eslovenia, entre otros. Jessica Lorena Alzate Mejía, tanto en el tenis de mesa convencional como adaptados, es una de las mayores cartas de Antioque y de Colombia frente a las diferentes competencias para el 2022. Además, es un buen ejemplo para los niños y jóvenes de Sonson.